Un ambiente de tensión e incertidumbre se vive por estos días en República Dominicana por cuenta de la suspensión de las elecciones municipales el pasado 16 de febrero, tras supuestamente detectar un fallo técnico en las máquinas de votación automatizadas que estaban siendo usadas por primera vez. La medida, ordenada por la Junta Central Electoral, generó desde entonces una cadena de protestas en varias regiones y acusaciones del gobierno de turno y de la oposición. La ley de ese país fijó un plazo de 30 días para convocar nuevamente a elecciones, pero no descartan que coincida con los comicios presidenciales previstos para el 17 de mayo. Además de las protestas, la inédita interrupción de las votaciones cuatro horas después de haber iniciado la jornada electoral generó la apertura de investigaciones contra varios funcionarios y un altísimo costo económico que tendrá que solucionar un país con más de 10 millones de habitantes. En Colombia, el uso de la tecnología al momento de sufragar es un asunto pendiente por discutir e implementar. Sin embargo, lo sucedido en República Dominicana dan visos frente a los problemas que pueden surgir cuando se haga uso de estas herramientas.